Trabajo de las autoridades en la semana. Esta semana, el Pleno del Congreso llevó a cabo la vigésima séptima sesión ordinaria, en la cual el presidente Nery Ramos, de acuerdo con la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad, juramentó al secretario y subsecretario ejecutivos de Conamigua. Además, el Pleno aprobó el Acuerdo Legislativo 22-2024 para dejar en firme la elección del director del Instituto de la Defensa Pública Penal para el periodo 2024-2029. También se reanudó la interpelación al ministro de Gobernación con la formulación y respuesta de las primeras preguntas básicas. Como parte de la política de puertas abiertas que impulsa la Junta Directiva del Congreso, los diputados Nery Rodas, Karina Paz y Sonia Gutiérrez recibieron la visita de cortesía de miembros de la Delegación de la Organización de Estados Americanos que participarán como observadores de la elección de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría. El diputado Nery Rodas, tercer vicepresidente de Junta Directiva, llevó a cabo el foro Cultura de Paz, Perspectivas para Guatemala, en el que participó como invitada la diputada Rocío Aguilar Tejada del Congreso del Estado de Jalisco, México, así como ponentes de la COPADEJ, PNUD, Fundación Red Viva de Guatemala y Proyecto Guatemala Migrante. El diputado César Dávila, tercer secretario del Congreso, indagó sobre temas administrativos y destituciones de personal en el MAGA. Además, el legislador fiscalizó el Plan Nacional de Riego. La diputada Sonia Gutiérrez, quinta secretaria de Junta Directiva del Congreso, junto a los legisladores Marco Aurelio Mejía y Sergio Arana, representantes del Distrito de Escuintla, y Bayron Obregón, fiscalizaron los avances en la rehabilitación de la autopista Palín Escuintla e intermediaron para que dicho tramo carretero sea nuevamente puesto al servicio de los guatemaltecos lo antes posible. Sin pausa, forjando el presente y el futuro del país. Décima Legislatura, haciendo un Congreso diferente.